Gerardo Martino se ha convertido en una especie de consejero de los jugadores de la selección mexicana y aprovechando esa relación que lleva con los jugadores, Uriel Antuna se acercó a él para hablar sobre su posible fichaje con Chivas. Si juegas con nosotros, juegas con la playera más caliente. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno, como en cada caso donde los futbolistas me consultan y este ha sido uno de ellos, Uriel, hemos tenido una comunicación telefónica. Yo no doy consejos, puedo dar una opinión cuando me la reclaman los futbolistas y eso es lo que hago. Y lo que más me interesa es la continuidad de ellos. Como en algún momento hemos hablado con Héctor Moreno respecto a su ida a Oriente y le dije que lo que más me interesaba era que él juegue. De la misma manera he hablado con Uriel, porque hay muchos aspectos del futuro de un futbolista que no solamente tienen que ver con lo futbolístico, también tienen que ver con lo económico, que no es bueno que alguien de afuera, y en este caso el entrenador, que tiene inquietudes personales, dé una respuesta. Entonces esa es una decisión de él. Lo único que le pedí es que él esté tranquilo con la decisión que vaya a tomar y que de ninguna manera al regresar al futbol mexicano iba a ser un retroceso o un impedimento para que él esté en la selección nacional. Lo que significa el partido de mañana es, en primera instancia, una nueva posibilidad de tener un buen resultado y una buena actuación y tratar de asegurar el primer lugar para estar en el Final Four de la Copa Federación. Así que, bueno, en ese sentido tiene una vital importancia para nosotros. Respecto a lo otro, bueno, yo ya lo dije en reiteradas oportunidades y no significa en mi comentario que yo menoprecie la calidad del torneo. Lo que estoy diciendo es que México podrá jugar una infinidad de partidos con los rivales que le corresponden. Yo creo que la eliminatoria y la Copa Oro es suficiente para enfrentar a los rivales que le corresponden. México podrá ganar, empatar o perder en cualquier momento con Panamá, con Honduras, con Guatemala, con Estados Unidos, con Nicaragua, con El Salvador, con quien sea, con Costa Rica. Lo que no va a hacer es ayudar a México a seguir evolucionando. Entonces, yo creo que uno cuando llega a un determinado nivel evoluciona jugando buena cantidad de oportunidades con selecciones de primerísimo nivel y eso es lo que hoy nos está faltando. Lo cual, mi comentario no tiene absolutamente nada de peyorativo, yo no estoy menospreciando una competencia.